... Nuestro municipio y concretamente Arguineguín se prepara ya estos días... ...para el comienzo de la fiesta del Carmen 2019... ...aquí este está el programa de aptos... ...que si recuerdan lo dábamos a conocer hace justamente ya una semana... ...con motivo de esa presentación... ...que tuvo lugar en el centro de formación de las Marañuelas... ...donde la alcaldesa del municipio de Nalia Bueno junto al concejal... ...de festejo Víctor Gutiérrez pues daban a conocer este programa de aptos... ...que comienza este viernes día 5 de julio... ...y que va a estar celebrándose hasta el 28... ...con esos últimos aptos en playa de Mogán... ...hoy estamos como pueden comprobar pues no podíamos escoger mejor lugar que este... ...porque justamente estamos aquí en el muelle de Arguineguín... ...epicentro de algunos de los aptos más importantes de esta fiesta... ...y vamos a saludar a continuación al que es también... ...después de las elecciones del pasado 26 de mayo... ...el nuevo concejal de festejo del ayuntamiento de Mogán... ...entre otras áreas porque ahora vamos a hablar con él también en el inicio de esta entrevista... ...para aprovechar para conocerlo... ...y para comentar con él las áreas que va a llevar durante estos próximos cuatro años... ...él es Víctor Gutiérrez, Víctor que tal, muy bueno... ...Hola, buenos días... ...bueno, mejor lugar que este seguramente que no podíamos escoger... ...que también por cierto para ti es uno de los lugares que a lo largo de tu vida... ...pues donde más tiempo has pasado... ...donde más tiempo has pasado... ...bueno Víctor, como decía... ...esto es nuevo para ti, eres uno de los rostros... ...nuevos que se estrenan en este grupo de gobierno... ...y bueno, te ha tocado festejos... ...yo creo que de todas las áreas... ...quizás eran a lo mejor las menos que esperabas... ...todo el mundo esperaba, en la calle se hablaba de que Víctor, Víctor iba a llevar pesca... ...esa casi te la habían adjudicado... ...el resto pues ha sido un poquito ahí... ...sí, bueno, pesca era casi seguro ya que la iba a tener... ...pero bueno, las demás áreas... ...una le he confiado bastante en mí en este aspecto... ...o quiere ponerme a prueba, no sé cuál de las dos cosas... ...y festejo vino ya de regalo de última hora... ...pero bueno, ahí está... ...y yo creo que no hay ningún problema... ...de por sí ya hemos tenido varias reuniones con los colectivos y tal... ...y todo el mundo diciendo... ...cuidado con las fiestas y tal... ...pero la verdad que todo ha salido muy bien... ...las reuniones con los colectivos... ...todo muy tranquilo, todo muy bien... ...y claro, la fiesta es una cosa complicada... ...porque para lo que a uno le gusta... ...un cantante al otro le gusta al otro... ...y siempre va a haber alguna discrepancia con alguna cosa de esas... ...pero por lo demás bien... ...así es... ...ahora hablaremos de festejos y estas fiestas... ...que están a punto de arrancar... ...te ha tocado también transporte... ...y ahora mismo haciendo una valoración... ...porque son varias... ...pero sobre todo destacan transporte, pesca y festejos... ...¿alguna más Víctor que se nos haya quedado? ...sí, tráfico, parques, jardines y limpieza viaria... ...bueno, áreas todas un poquito diferentes... ...pero bueno, al final... ...ya no es el trabajo solamente de una persona... ...en este caso tuya... ...sino también de un grupo de personas... ...sí, sí, sí, sí... ...la verdad que... ...muy arropado por parte del equipo... ...y todo muy bien... ...todo... ...si hay algún problema que lo llame... ...cualquier cosa... ...por esa parte todo muy bien... ...todo fabuloso... ...bueno, de todas formas... ...primeros días, primeros meses... ...que me imagino que servirán un poco para ir palpando un poco la realidad... ...y al final también... ...cuáles van a ser las acciones en cada una de estas... ...de estas materias... ...lo cierto es que... ...nada más aterrizar... ...te ha tocado presentar unos actos... ...que ya decía el otro día la alcaldesa del municipio... ...en área bueno que... ...lógicamente habían sido trabajados por el anterior concejal... ...por Ernesto... ...y también por el equipo de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Mogam... ...pero bueno... ...ahí ya está, vas a ser el hombre que esté ahí... ...un poco dirigiendo también todo lo que pase durante estas próximas cuatro semanas... ...y encima de tu fiesta, las fiestas del campo... ...fiestas del pueblo, sí... ...bueno, comienzan este viernes... ...eh... ...y lo hacemos precisamente... ...Víctor, vamos a destacar este acto... ...porque nos parece significativo... ...sobre todo por la persona que es... ...Antoñito Segura, homenaje este viernes aquí en la Plaza de las Marañuelas... ...sí, Antoñito Segura es un señor que lleva toda la vida involucrado con el folclore... ...con las romerías de Mogam, del municipio en general... ...todo lo que es relacionado con la cultura... ...siempre ha estado, tenía un grupo... ...el Mala Vida, se llamaba el grupo... ...que es un apodo que él también dice que tenía... ...que no lo conocía yo, el apodo ese de Mala Vida de Antoñito Segura y tal... ...además toda su familia es una familia muy relacionada con la cultura, con la música... ...y él siempre estuvo veintipico años llevando a la romería... ...a cargo de la romería y siempre ha estado involucrado en esto... ...yo creo que es un acto que... ...que ha venido muy bien al municipio por el hecho de la persona que es. Hombre, personas significativas como esta yo creo que hay que recordarlas... ...se va a recordar siempre porque ahí están sus hijos y prácticamente el legado lo ha dejado muy bien... ...y muy alto. ...pero está claro que bueno, que al final hay que reconocer este tipo de personas que han hecho tanto. Destacarlo, sí, 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 muy importante. Es este viernes 9 y media, está toda su familia... ...nos han contado algunos detalles aunque no le vamos a avanzar mucho más... ...pero sí que luego van a estar incluso los gofiones, uno de los más importantes. Sí, 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 los gofiones invitados también. Bueno, eso para el viernes y luego el sábado, pues uno de los actos más multitudinarios... ...de hecho, nosotros que siempre recordamos en este caso los comienzos de la romería... ...hablamos de una romería en la que no participaba tanta gente porque en los últimos años... ...la isla se inclina hacia Arguineguín cada sábado de romería. Es uno de los actos más multitudinarios de las fiestas del Carmen a día de hoy. El año pasado tengo entendido que hubieron cerca de 8.000 personas participando en ella... ...y se está haciendo una de las romerías más importantes de la isla, más importantes de la isla. ...con participación de muchos colectivos, de todo el municipio, muchas carretas. Correcto. Por cierto que... Veintiséis carretas. Sí, veintiséis carretas. Ahí están los pescadores una vez más, que es el colectivo, digamos, organizador... ...de el ayuntamiento de Mogán y bueno, siempre, eso sí, están las puertas abiertas... ...pero bueno, siempre respetando también las tradiciones, ¿viste? Exacto, correcto. El que quiera venir a pasarlo bien y un buen ambiente está bien recibido. El que no quiera venir con esa manera de hacer las fiestas nuestras, que se quede. A todo esto que, bueno, una anécdota, antes de empezar esta entrevista, alguno de las personas que va a llevar alguna de las carretas este sábado... Oye, que está el año complicado en cuanto a la pesca y parece que no hay todo el pescado que desearíamos para llevar en romería también, ¿no? Sí, la pesca del atún y la caballa está fallando bastante por diversos motivos. La pesca del atún, porque hay muchas, muchas artes de pesca que están cogiéndose en la parte baja de África... ...y no dejan pasar el pescado hacia arriba y está afectando bastante, a la cofradía también la está afectando bastante... ...por el motivo de que tienen, ellos, según entra pescado, van sacando dinero del canon que le llaman y muchas cosas... ...y esto les está afectando bastante, porque los barcos tienen que trasladarse muy lejos a buscar el pescado... ...y estos barcos realmente tampoco están capacitados para salir tantas millas y tantos kilómetros a buscar el pescado. Bueno, habrá que salvarlo, seguramente que de aquí al sábado habrá pescado para estas 26 carretas que nos comentabas... ...que van a participar desde las 7 de la tarde. Aprovechamos aquí para comentarles, como siempre, que en Radio Televisión Bogán van a ver algunos de estos momentos importantes de los actos. El viernes estaremos en directo desde las 9 y media de la noche con ese homenaje a Antoñito Segura... ...y luego el sábado, pues aproximadamente sobre las 8 de la tarde, quizás un poquito antes, ya conectemos en directo desde esta avenida... ...desde la calle Miguel Marrero, donde vamos a estar de nuevo con ese set... ...donde vamos a retransmitirles a ustedes en directo las primeras horas de esta romería. Así que van a ser los dos directos que van a poder ver aquí en Radio Televisión Bogán. Víctor, seguimos con unas fiestas que como siempre, bueno, hay actos, no los vamos a destacar todos, porque son innumerables... ...pero sí que siempre decimos lo mismo, abiertos para todas las edades, para todos los colectivos... ...con esas escadanifis también donde participa mucha gente, en fin, que el programa está ahí, que lo consulten... ...pero que hay actividades durante toda la semana para toda la gente. Toda la semana, toda la semana, toda la semana. Y también otro acto importante que vamos a destacar, es como siempre, ese ludoparque infantil en la playa... ...que en este caso, este año, lo vamos a tener el día de vísperas, el lunes día 15. El lunes día 15. El motivo también es un poco que lo disfrute un poco más la gente del municipio... ...porque claro, el domingo está la plaza ya llena de gente, de todos lados... ...y realmente no se puede disfrutar como realmente quisiera. Este año se pasó al lunes, a la víspera, y esperemos que lo disfruten más la gente del municipio... ...y que lo pasen bien, todo el que quiera venir, pero que en principio también para que la gente del municipio lo pase bien. Bueno, son esos grandes hinchables en la playa que hemos tenido estos últimos años y que se vuelva a repetir. Bueno, de hecho los teníamos también hace muy poquito, en este caso no en la playa, sino en las calles de Movan Casco. En las calles de Movan Casco, sí, correcto. Pues nada, lo vamos a tener el lunes 15 desde las 12 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Otro ato significativo de las fiestas, lógicamente, es el día del Carmen, el día 16, la habitual ya misa, ¿no? Y en este caso con ese acto que se vuelve a repetir aquí en la playa, el acto de súplicas que es organizado por la parroquia... ...junto también a los pescadores que participan. A los pescadores, sí, la cofradía. Está muy bien la procesión terrestre que le llamábamos y también en Movan, en ese mismo momento... ...también está la de la playa Movan y sí, ese acto es un acto que ha cogido bastante fuerza y bastante color... ...y no puede fallar, el día del Carmen es el día, uno de los días importantes de la fiesta del Carmen. Y las procesiones marítimas, no nos podemos olvidar este año de estas procesiones marítimas... ...que vamos a tener consecutivamente, ya que como se ha comentado también y esto era una demanda de los marineros... ...querían que la procesión marítima fuese después del Carmen y por eso las procesiones este año son 21 y 28 de julio. 21, el día 21 visita a la Virgen de Arguinín en la playa Movan y el día 28 al revés... ...sube la de Movan a visitar a la Virgen de Arguinín. Verdad que en otras ediciones anteriores, esto había sido con una semana por medio... ...en esta ocasión, podemos repetir que ha sido una demanda, ¿no? Sí, una demanda, los marineros querían que acabara la fiesta con la procesión marítima... ...y sin ningún problema, se ha podido hacer y lo que pasa es que en el acto entre el 16 y el 21 no va a haber ningún acto... ...solamente ya están los únicos actos que habrán, estarán en la playa Movan. Pues estas son las fiestas del Carmen en Arguinín, ya tendremos tiempo también de destacar los actos... ...que también van a pasar en playa de Movan, Víctor, en donde ya nos entraremos allí... ...ya que esto todavía no acaba, no ha ni comenzado. Vamos a repetir que será este viernes día 5, los últimos minutos sobre todo a la gente que salga a la calle... ...que se lo pase bien, acolvide un poquito los problemas que tenemos en el día a día y disfrute de estas fiestas, ¿no? Exacto, exacto, que vengan, lo disfruten y que lo pasen bien, lo más importante es eso, que lo pasen bien... ...sin ningún lío y que dejen todos los problemas atrás y... Pues Víctor, que nos vemos seguramente en la fiesta durante estos días y tendremos la oportunidad, vuelvo a repetir... ...de presentar también los actos de playa de Movan. Nada más, bienvenido al encargo, a estos cargos que vas a tener durante estos próximos cuatro años... ...y seguramente que hablaremos en alguna que otra ocasión. Muchísimas gracias, Víctor, y a disfrutar. Gracias, Alejandro.